Ignacio Anaya García nació en Acuña, Coahuila en 1895 fue el creador de los Nachos. Vida personal. Se fue a vivir durante 18 años dentro del mismo estado a Piedras Negras, lugar donde creó su más famoso platillo, los Nachos. Contrajo matrimonio con María Antonieta Salinas, con la que tuvo nueve hijos. En 1960, fundó su propio restaurante llamado el Nacho. Creación. Todo surgió en Piedras Negras, Coahuila en 1943. Hay varias versiones al respecto sobre su gran creación, aunque la que más se destaca es la que cuenta que, ante la llegada de un grupo de mujeres, esposas de militares estadounidenses, al restaurante en el que trabajaba, el Club Victoria, después nombrado el Moderno, siendo en aquel entonces jefe de comedor, pidieron degustar algo. Algunas versiones apuntan que habían llegado tarde, ya cuando el lugar estaba a punto de cerrar, y otras que aún era demasiado pronto y todavía no contaban con muchos ingredientes para preparar su menú. Por lo que, ante tal situación, Nacho tomó unas tortillas fritas cortadas en forma de triángulo, mal llamados totopos, para introducirlas al horno, no sin antes agregarles algo de queso encima y unos chiles en rajas también. Para sorpresa de las mujeres, fue toda una delicia el platillo creado de forma improvisada. Así pues, no tardaron en preguntar por su nombre, y pronto Nacho pensó en uno adecuado, y lo llamó, después, Nachos especial. Por eso, un día como hoy, Google hace un pequeño tributo a este gran personaje. Chau! Chau! Chau!